Sí, sí, una instancia de este tipo para el departamento es de muchísima relevancia. Poder tener al Consejo sesionando acá y atendiendo problemas del departamento específicamente es de mucha relevancia, de mucha importancia y además tiene esa cosa de que la gente, la ciudad siente que las autoridades están mirando y están atendiendo las necesidades reales de los centros educativos de la ciudad. Bien, aquí precisamente en el Instituto, ¿qué jornada se estará efectuando? El viernes hay una sesión del Consejo que va a ser abierta, sí, para todas aquellas instituciones que quieran asistir o plantear alguna determinada situación. Pero también para presenciar y ver cómo es una sesión del Consejo. Acá va a estar comenzando la jornada a la hora 9, de 9 a 11 va a ser esa sesión abierta. Y después, durante la jornada, se van a realizar inauguraciones. Antes de hablar de las inauguraciones durante la jornada del viernes, ¿durante el Consejo se estarán desarrollando planteos, se presentarán proyectos? Explícanos un poco. En general, lo que va a hacer en esa sesión del Consejo es tratar temas que ya estaban gestionados y andando, que ya tienen sus expedientes, sus carpetas, y los van a abordar en esa sesión para resolver algunas cosas. En general, son cuestiones que tienen que ver con aspectos edilicios o de infraestructura. Por ejemplo, se va a hablar sobre la reubicación o un local para el centro de lenguas, para la escuela de arte, alguna reforma y algunas mejoras que necesita este edificio. Pero son cuestiones que ya están en proceso, que ya se vienen trabajando y que se va a avanzar en ello. No sé si realmente se van a concretar o se van a aprobar, pero sí se va a avanzar en el trabajo sobre esos proyectos. Sí, nos imaginamos también el tema del CAIFA para el barrio López o el barrio Los Molles, también que se podría tratar en esta jornada. En realidad, como temas, podrían ser muchísimos, porque hay temas pendientes en todo lo que es infraestructura. En el nuevo liceo, también en el terruño, allí en la zona. Sí, también está la aprobación del liceo 6, que sale. Hay muchas cosas. Lo que sí es que no da la sesión para abordar todos los temas. Van a trabajar con algunos y a recibir planteamientos. La comisión descentralizada le va a presentar una lista de necesidades y de prioridades, de alguna manera, que después se comenzará a trabajar sobre ello a futuro. Bien, ¿encabeza las actividades el presidente del CODICEN, Robert Silva, o se esperan también otras autoridades? Sí, Robert Silva, por supuesto, va a estar. Y van a estar los demás consejeros. Yo me supongo que va a estar el consejo en pleno. Bien. Y hablando de las inauguraciones durante la jornada, ¿cuál es la agenda que tiene en el mercado? Tenemos la inauguración entre las 11 y 11 y 30, porque siempre hay una variación, una demora lógica, en el Jardín 151. Después tenemos a las 13 en la Escuela 71, la inauguración de la Escuela 71. Y por la tarde, a las 16, en Curtina, está la inauguración del edificio nuevo de Curtina. Ahí está, que va a llevar el nombre de Marta Montaner. Exactamente, que lleva el nombre de Marta Montaner. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!